Este martes inició la vigésimo sexta edición de Expo Mueble en Tikal Futura, organizada por Ajexport en la que se integran 120 empresas expositoras. La actividad es considerada la más grande de Centroamérica, con 8 mil metros cuadrados de exhibición de todo tipo de muebles para todos los ambientes en casa. El evento es esperado por las empresas de muebles para lanzar sus más recientes e innovadoras colecciones. El evento finalizará el 4 de agosto y su horario de atención será de las 10 de la mañana a las 9 de la noche. El costo por entrada es de 10 quetzales. Tenemos a todas las tarjetas de crédito, así que este es el momento ideal para equipar, para renovar todos los ambientes del hogar y la oficina. Los invitamos a que no se lo pierdan y aquí los vamos a estar esperando en el Expo Center de Tikal Futura. La sastrería de muebles es uno de los exhibicionistas con una tendencia europea, utilizando nuevos elementos combinados con personalidad que hacen de su diseño exclusivo y muy personal. Estoy realmente fascinado con la sastrería de muebles, que es este concepto que lanzamos, en el que la gente se puede acercar a nosotros para hacer un mueble al cuerpo, un mueble para heredar, con técnicas de muebles muy europeas, con esa tendencia europea pero refrescada. Y como la refrescamos, agregando el toque de Chakín Chica. Amigos de Pulimios, estaría feliz de que me visitaran. Estoy aquí desde 30 de julio hasta 4 de agosto y nos pueden encontrar en el stand número 98. Es de los últimos, pero tienen que pasar para saludarnos y compartir un poco de la pasión por el diseño. Nos vemos por acá.